¿Por qué no vamos todos juntos al Festival de María Plata? Lo único que me quedé pensando es cómo vamos a hacer para ir. ¿Sabés qué? Yo creo que tengo alguien que nos puede ayudar. Déjamelo. No tengo paciencia para manejar, ni tengo paciencia para la ruta. Claro que quiero ir. Sí, no... Y el termite del auto, ojo, ¿eh? Pero claro que vamos. Yo la charla de historaro no me la pierdo. Claro que sí, por favor, yo siempre voy en nuestro festival. Pero el tema es quién nos puede llevar a todos juntos. Yo conozco a alguien muy cercano a mí que nos puede ayudar. Corriéndose al fondo, ¿qué hay lugar? Terminado. Buenísimo. Todos quieren ir al Festival de Cine de Mar del Plata. Vos también. Te esperamos.